Sí, es muy importante hoy en día que tengamos conscientes de que el tema de violencia de género intrafamiliar está entrando desde los barrios marginales hasta todos los barrios ricos. La violencia de género no tiene, trasciende fronteras. Y bueno, es importante que cada persona, desde los chicos hasta los grandes, hasta los ancianos, empiecen a conocer que tienen sus derechos y cada gente tiene que enterarse de lo que está pasando. ¿Esto tipo de violencia fueron siempre o se está dando en estos últimos años, se ha incrementado? No, no se dio desde siempre, desde hace mucho tiempo. Lo que ahora se está haciendo con los medios de difusión, más que nada con el tema de las redes sociales, se está haciendo conocer, la gente se está haciendo conocer, las mujeres están peleándose, se están uniendo más y por lo tanto la unión, a veces la fuerza, por lo tanto se está dando a conocer. O sea, gracias a esto se está dando a entender lo que es realmente la violencia. Antes ese miedo que había impedida una denuncia, ahora se denuncia cada vez que ocurre, digamos. No, por supuesto ahora con los medios de difusión y las chalas que se están haciendo en todas las comunidades, en todas las comisarías, los operadores de bife y todo este tema, sí, se está dando más hoja a las violencias. Hoy en día ya cualquier grito o cualquier problema que haya en la casa se está dando a conocer al 911. Bueno, obstante, siguen habiendo situaciones que tal vez por desconocimiento de la gente no se dan a conocer, ¿no? O sea, no son denunciadas. Sí, en muchos casos la gente tiene temor, sobre todo a las parejas que no tienen por ahí miedo a denunciar por vergüenza o porque no saben dónde van a ser o qué van a hacer en su vida. Tienen el miedo a ese afronte a la vida, ¿no? Salir de esa situación es difícil. Por lo tanto, sí hay muchos casos que no se dan a conocer. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir, digamos, a una persona que hoy está viviendo una situación de violencia? Simplemente, un llamado al 911, una llamada y empiezan a registrar base de datos que, obviamente, con un operador y viene la gente del 911 con operadores de bife y se da una solución al problema, ¿no? Me parece que la mujer especialmente no denuncia por temor a que después sufrir las consecuencias. No, por supuesto, ese es el temor más grande, que no sabe cómo siguen los pasos, cómo siguen después. Y bueno, si sigue la violencia, se debería retirar a una casa de un vecino, lo más rápido y urgente. Si ven que está en esto de verdad, sabemos que la gente y los hombres son violentos y debemos oír una casa de un vecino o un familiar más directo. Lo importante es alejarse, no dar un primer paso. Exactamente, el paso principal es alejarse de la violencia verbal como física y verbalmente. Podemos que la gente asista y que no sea la única charla porque por allí el número no es importante de las presencias, pero se puede incrementar. No, no, como esto de la difusión es importante porque el boca en boca, los vecinos se van a dar a conocer y bueno, se va a ampliar más las charlas de este con más personas.